Dime que si Siiii Que te jodan No me puedo creer El top 1 Que deshadao Eh, ahora contra el Son muchos puntos si ganamos Ostia me ha tocado frutillas Macedonia me ha tocado Me ha calentado Ha llegado frutas Y yo llego también atrás Bueno, pues no estamos bien Pensaba que me podía parar Super fácil, se me ha olvidado que soy Bastante malo Hey, speaking English A ver, David Cortés, permíteme decirte que eres español Entonces yo te hablo en español si me salgo Si a mi me viene alguien en inglés Pues lo voy a hablar en inglés que por algo es inglés Un saludo, espero haberte respondido con claridad Se ha tirado Ah no, escucho saltar Boost No puedo creer, no hay boost Oh, que bueno frutas, que bueno Que bueno que viniste Que además me la deja Que bueno que viniste Macedonis A ver, es que me van bien Opina de las zapatillas Que zapatillas, para ser exacto Ostia, la loca de frutas Me van a pasar medio frutas Yo me la hago A ver, sinceramente Me esperaba un pase bastante más alto Porque era muy fácil de cortar Por eso no me he tirado Pero no me esperaba que me metiera en gold Tampoco me esperaba Estoy mirando chat Bueno, llego tú Estoy en el pocillo ahora mismo, eh Llevo dos ya, que me he comido No me engancho Y el fruto apachatao No me engancho Y el fruto apachatao No me engancho No me engancho No me engancho El fuego me lo llevo Ha llegado el ratoncito este Te has calentado ahí Tirándote frutti, eh Ya que se ha tirado el mono lunar Venga, tú Qué bueno soy Te cuento a mí ¿Votas? Qué pena Vale, quería el bus, la verdad No tengo que engañar Está muy bien He llevado yo, menos mal No te vayas Me roba el bus, el guarro Oye, como me has enganchado Si me he apartado, tío Me he apartado ¿Puedo que dig? Sí, soy Ah, Ferreira Joder, vaya fija No tengo gust No tengo gust No tengo gust No tengo gust Lo he hecho muy mal, la verdad Era muy obvio que he hecho Eso no me gusta ¿Qué haces tú yéndome a petar, salchicha? Bueno, mal Porque me has metido Me has metido en propiedad, chavales Voy a tirar Eso le apoya A ver, tengo 12 de boost Bueno Oh The fridge Oh my god Fruity Empieza a agudar, jugadón Y si Y si, si Y si ganamos Y si le quito 15 puntos al Mokimun Frutas Tengo 30 de boost Tú te has ganado Qué bueno Voy a hacer tiempo Para que Para que vuelvas aquí No llega ¡Vamos, frutas! ¡Hostias! Menos mal Que se me han ganado Tú Tienes tiempo, frutas Tienes tiempo Vale, tío Perfecto Oye ¿Se puede calmar este hombre? Dime que sí ¡Sí! ¡Que te jodan! No me puedo creer Dame esos puntitos ¡Sí! ¡Oh! El top 1 ¡Qué desaldao! ¡Qué desaldao! ¡Sí! ¡Sí! Frutas 100% Yo confío ¡Joder! Qué mal lo he hecho, tío He apodado, vamos Parecía una vuelta Bueno, lo he hecho a saltar Supongo que algo sirve, ¿no? He throwaway Atomic, salve a mí Estoy en Saturno Madre mía, que pepo, no llego Puta, buen dios A ver, se lo voy a dar otra vez Se le ha pasado al monkey ¡Ay, que le ha tocado a Atomic! Vale, ya, ya, ya Me ha matado Uh, como lo ha visto Ha llegado todo el puto monkey No lo puedo creer No lo he llevado ¡Que te jodan! Dime que sí Este lo he oído varias veces, eh ¡Hostias! ¡Esquiva! ¿Puedo llevar Atomic? Si no Joder puta ¡Vamos! ¿Dios? No, no puedo llegar Es imposible Has tirado bien de humilde Debería haberse pasado a Atomic, la verdad Antes que hacer esa mierda No tengo control del coche Algo bueno ¡Ay, el weblash! Adelante, el primo Roni, Roni, eh Teníamos un trato ¿Qué quieres decir mejor? ¿Veis mates o Marvi? ¿Veis mates caramente? Estoy totalmente de acuerdo contigo, campeones Uh, tú, solo tengo dos, eh Necesito tres Poder monkey, tú Esquivo, esquivo No esquivo, esquivo Uy, Dios mío Casi me arrolla ¡No! Menos mal Tenía que esquivar la demo No tiene gusto de Atomic Eso no sé si es bueno Madre mía, Atomic Va a lletadísimo Uy, me esquivo Otra Mucho fico No llego a petarle No llego a petarle Bueno Tiene tiempo Debería estar bien Está ahí, ¿verdad? Uh Uh Otra punta Que le quito Monkey 2 Otra victoria Para España No llego a petarle